cocinamos a fuego lento judías con costillas adobadas los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras judías en remojo de 10 a 12 horas si tu carnicero no te ha cortado las costillas no pasa nada como veis es muy fácil de cortar la cortáis en tiras y listo ya tenemos nuestras costillas listas para meter en nuestra olla ponemos las judías en la olla y luego añadimos la cebolla el pimiento el tomate y los ajos que lo hemos pelado y lo hemos lavado pero sí que lo hemos dejado entero añadimos la hoja de laurel y añadimos las costillas que ya la hemos troceado añadimos el agua tiene que cubrir pero muy poco un centímetro una cosa así las propias verduras y las propias costillas soltarán su jugo y por eso no hay que añadirle mucho agua para que no se nos quede nuestra judía líquida vamos a mezclar los ingredientes y vamos a añadirle el pimentón dulce y volvemos a mezclar muy bien todos los ingredientes ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura baja y siete horas después ya tenemos nuestras judías yo lo que suelo hacer que una hora antes aproximadamente o si queréis hacerlo en el mismo momento que haya terminado de cocerse la judía podéis hacerlo también saco las verduras que por eso siempre las dejo enteras saco todas las verduras el pimiento la cebolla el tomate y los ajos y todo esto lo bato muy pero que muy bien con la batidora hasta hacer un puré este puré volvemos a añadirlo a nuestra olla de cocción lenta mezclamos muy bien y probamos de sal si le hace falta añadimos un poco de sal volvemos a mezclar y ya lo tenemos listo aquí tenéis estas deliciosas judías con costilla adobada mirar la costilla como se queda de tierna y que limpio sale el hueso mirar es increíble aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas judías con costilla adobada si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información las redes sociales los enlaces 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 los en